¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánta plata tengo? ¡No tengo plata! ¡Y no tengo plata! Porque básicamente... No tengo plata justamente para haber hecho Lo del pavo este, tío ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí hay que bajar en algún sitio ¡Suscríbete! Vale, aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! El du officio ¡Suscríbete! 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 ¡Todo 222! ¡Aleugio de foto! Oigne del Es que es a esta altura, tío. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No di ese estruendo! No sé, salió ardiendo, te lo juro. ¡Suscríbete! 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 tiene la clásica Ya sabe que se... Tiene uno en su caso... Vamos a probar otro Este tampoco tengo ni puta idea Bien, segundo te... ¿Veo? Bien, segundo te... ¿De qué? ¿Se Rajари de los profesiónes? ¿Se obedece de este? ¿Se acupló? ¡Veo! ¿De qué, fue... ¿Se accede en el obrú 플레이 o no, por la noche? ¿Habla? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te acerques a mí, maldición! ¡No te acerques! ¡No te acerques!